La corrupción, el urbanismo ha sido la caja negra donde ha nacido y se ha desarrollado la corrupción en este país. En fin, no quiero recordar casos recientes, casos de estos últimos días, pero tanto el urbanismo como la adjudicación de contratas públicas han generado un modelo corrupto que ha puesto en cuestión las instituciones. Pensamos que la depredación del suelo y de los recursos naturales ha constituido un fracaso en términos de economía, se han desincentivado la inversión en agricultura y en industria, no se ha invertido en I más D, no se ha estado al ritmo europeo de inversión en I más D más I y eso significa que capitales han apostado por un enriquecimiento rápido. Esos capitales no están tampoco hoy en la comunidad valenciana, están fuera de España, de calidad. Nosotros pensamos que hay que reorientar el modelo productivo. La eficiencia energética y la rehabilitación son dos campos en los que se puede generar empleo de calidad, empleo cualificado y empleo sostenido en el medio largo plazo. Que las puertas emergentes sean capaces de articular un discurso por encima de esas barreras ideológicas o de marcas de partido que a veces parecen convertirse en un obstáculo, yo creo que demuestran que puede haber otras opciones.